Y vamos a ver, en primer lugar, a su primera pregunta, confirmarle que nadie de la Dirección Nacional de Vox ha puesto en contacto con la Dirección Nacional del Partido Popular, para comunicar esto ni ahora, ni ayer, ni en los días atrás de que la amenaza se produjo por parte de Vox. Decirle que esta tarde se reúne la Ejecutiva y veremos a ver qué sale de ahí, ¿no? Pero, evidentemente, Vox tendrá que responder ante sus hechos y tendrá que decir, y hoy tendrá que decidir, ¿qué quiere ser? Si un partido de gobierno, o un partido para gobernar, o un partido para protestar. Esa es la decisión que tienen que tomar esta tarde. Por tanto, el PP y las instituciones donde gobierna vamos a ser siempre un partido de Estado. Y le quiero decir alto y claro que nos sentimos orgullosos desde la Dirección Nacional de la decisión unánime que han tomado los presidentes autonómicos dentro de su autonomía de gobierno para acoger, para seguir acogiendo, como vienen haciendo en los últimos meses y en el último año, a los menores no acompañados por esta crisis migratoria ocasionada en Canarias.